Hola, hola, estamos una vez más con nuestro invitado, ¿no es cierto? Conmigo. Oye, ¿por qué estoy aquí de nuevo en tu podcast, amigo mío? Pues no sé, amiga, pero pues aquí andamos, aquí andas de nuevo, bienvenida al podcast. Gracias, gracias, a todo el público que me pidió, miren, aquí estoy de nuevo. Aquí está de nuevo y ahí a los, fíjate que no hubo hate en tu video, ¿eh? Esperábamos que sí y no hubo. Sí, no hubo, bueno, hasta ahorita no ha habido hate. Ay, cual no hemos leído los comentarios, ¿no? No, yo sí los he leído, he leído uno que otro. Nada más el que te dije que dejaron ahí, el de salúdame a la... Pero, bueno, ese fue un buen comentario, yo creo. Sí, fue positivo. Fue positivo, no fue algo que no, o sea. Sí. Pues estás de vuelta aquí en el podcast, grabamos que la semana pasada. La semana pasada y lo subiste en chinga. En chinga, el día siguiente como pan caliente, vámonos. Estás de vuelta para platicar, pues, de quedar en historias pendientes y, bueno, que estás disfrutando tu paleta. ¿Sabes qué? Dijimos que íbamos a hacer eso. El ASMR, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice en español esa cosa? Los rueditos. Los rueditos, esos que dan asco. Los de... Ándale, esos. Bueno, así va a sonar diferente. ¿Cómo te ha ido, amiga? Bien. Bien, muy bien, gracias a Dios. Sí. Bien, pues, estás aquí de vuelta. Me quedaron la historia pendiente del... Bueno, me dijiste que vas a contar una historia del güey que te besó los pies, ¿o qué? Me dijiste. Ah, y es que mira, de los clientes, es que mira, he tenido bastantes clientes. De hecho, hoy vengo presumiendo. No, estoy así no por gusto, no es de, ay, le encanta. No, también es trabajo. Andar así es trabajo. Claro. Mira, esta ropa es colombiana, de unas morras que... Siempre que vienes tengo que abrir la toma, ya la segunda vez y la gente lo va, ay, ahí está. Porque es que a los demás no les abres la toma, ¿eh? So sorry. So sorry. Este... Sí, este, te digo cómo, luego me van a regañar si no digo cómo se llaman, ¿verdad? ¿Quién es? Coralma, Coralma. Las de... Están en la Plaza de la Mujer. Ok. Plaza de la Mujer, es ropa colombiana, muy bonita. Ahora, como la otra morra, estoy viendo de estas, si gustan. Ándale. Ahora por güey. No, es que, no, nada, aquí la gente lo pidió, pidió que esto todo fuera así natural. Anda poniendo el celular en silencio, por favor. No, ya lo puse en silencio. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Porque tú la otra vez no lo hiciste. A ver. Yo muy mensa, me viví en mensa. Ah, le... Haciéndole así. No, fíjate, es que como cuando estamos platicando, yo estoy editando el video en vivo. Y ya nada más lo subo y le pongo el audio y pum, lo subo. Ah, sí. Y la neta se me olvidó, ya cuando vi que hasta que lo subí, o sea, ya cuando vi el video al final en YouTube dije, ay, güey, se me olvidó ponerlo. No importa, no pasa nada. No me agüito. No pasa nada. Bueno, es este, es que no sé cómo ponerlo en grande. Se llaman Coralma. ¿Sí se nota? ¿Sí se ve? Sí, ahí está. ¿Sí? Coralma. ¿Es el de las camisas esas? Es de la ropa. Blusa esa. Moda colombiana. Ahí está. Parcero, chéquele usted las modelos, parcero. No sé hablar como ellas, la neta no me sale. ¿Estos modelos quiénes son? No, pues así no las conozco, no te las puedo traer, no las ubico. Ay, traigo una de ellas. De hecho, se les hace la invitación aquí mismo, señoritas, que tengan página azul, que sean bailarinas exóticas, que quieran platicar chocoaventuras. Cáiganle, sin pena. Me dijiste que con antifaz podían venir también, ¿no? Con antifaz también pueden venir. Nunca ha venido ninguna chica con antifaz, pero siempre hay una primera vez. Sí, para que se animen, señoritas, pasen, pasen. O strippers también, quiero traer más strippers. Nada más he traído uno, un hombre. Cuando nos invites, invito a mí. Para que le pongas el aceite así en el cuerpo y todo. ¿Has ido con unos strippers así de ver los strippers? ¿Por qué? No, no, yo soy niña buena. Sí, lo único malo que me junto es contigo. Conmigo nada más. No, no, de verdad sí. Bueno, me estabas contando la historia que quedó pendiente. Sí, es que hay un cliente, unos clientes que tuve que me contrataron para darles publicidad y todo ese rollo. Y trabajar ahí con ellos un mes fue de Yabu. Ok. Y pues antes del aniversario, porque en sí creían que en el aniversario amenizara. Y de hecho estuve ahí con otro locutor y estuvimos... ¿Qué locutor? Este, pues Ángel, Ángel Hernández, ex AFM. De las tardes. La publicidad ahí, el Álex. Amigo, hola. Sí, de hecho, él muy bueno. O sea, mis respetos en su trabajo. Pues total que estuvimos en el aniversario, pero antes de ello les dije, ¿saben qué? Déjenme ir y practicar porque no sé qué rollo. Es un ambiente muy diferente. Pues una cosa es ir a un evento donde va a estar una o dos horas y pues ya sabes qué rollo. Siguen números y ya es como la gente va... En cambio ya, pues estando ahí, no, pues yo a mi modo es cotorrear, pues es cura. Y los clientes de repente pues estaban sentados así como que, no, a mí ni me mencionas, no, a mí ni me volteas a ver, ¿no? Y yo, hola, ¿cómo están? Buenas noches, Déjà vu, que no sé qué. Y tenemos en la casa a fulanita, a la chingada, a la que sea, a la de bailar, ¿no? Yo presentaba a las morras. Y decía yo, pues, ¿qué digo? Porque había ya otra en Déjà vu también que presentaba a morras que de hecho ya se fue a trabajar a Sex Mex. Oh, la... ¿Esa es productora de porno? De porno, sí, esa morra se fue a trabajar. ¿A México? Ajá, con ellos. Y yo, no, no, lo mío no. Yo nomás por cura vengo aquí por la anécdota, vengo aquí a chambear a ver qué pedo. Y pues no, a mi respeto, o sea, a las morras hay unas que sí bailan, otras que nomás están ahí. Yo sería de esas. Chalala, chalala, que pasa el tiempo, bye. ¿Nunca has trabajado así? No. ¿De bailarina? No, no bailo, no bailo, no bailo, no bailo. Hay unas que no bailan, ¿eh? O sea, que nada más van y pero no se suben a bailar. No, de hecho, a partir de eso, bueno, y de unas fotos que tuve, bueno, te cuento lo de las fotos, pero yo me metí a clases de pole dancing, pero fui como dos semanas y ya no regresé. ¿Te cansaste o qué? No. Aparte, no, si es trabajo, güey. ¿Si es trabajo? No, como iba con mi niño y pues era como, mamá, tengo hambre, mamá, no sé, yo me dije, pues ok, pues ya, me agüité y ya no fui, luego regresaré. Total, que estaba ahí, ¿no? Que los clientes y yo, no sé, agarrando, curando con las morras y ella es, este, una que se llamaba como yo, Jasmine, y ella es Jasmine, no sé qué, es su primer día, no conoce el privado, llévela, caballero. Ni, así, mamadas. Todavía, pues medio se reían y así, pues porque no sabía yo cómo lo hacía la otra morra o qué, no sé, así, ¿no? Pero estaba un cliente, de esos días que era temprano, y era un señor gordito que andaba ahí caminando y vi que se llevaba las morras como a un rincón ahí al, a la mesa del rincón. Y les agarraba los pies, no sé qué, pero no duraba mucho con ellas. Terminaba rápido. Sí, muy precoce el amigo. No, no, o sea, como que medio hablaba con ellas y va y sácate. Sí. Pero, pues, para los que no sepan, son muy inocentes. Yo sé que tienes gente muy inocente y que jamás ha ido a un table dance o lugares del diablo. No, vayan, es divertido. Sí, la verdad que sí. Vayan. Llevo años sin ir, pero... Se agarra cura. Se me hace un desperdicio de dinero, la verdad. La verdad, a mí en lo personal digo, güey, gasté una pinche cubeta como de 20 dólares, 30 dólares y con eso puedo comer, pistear y todavía me traigo 10 dólares. O sea, se me hace muy caro. Bueno, sí, la cosa es que está cariñoso. Bueno, es que quien va ahí sabe que va a gastar. Sí, sí, aparte, no sé, no, no, no está en mis, en mis principios. Ah, sí, sí, sí. Pero si me invitan, voy. Ah, ya ves. Todo para nada. Sí, no, no. Por eso te resalta que, pues, vi que se las llevaba y venía, no sé qué. Yo estaba parada junto a la coordinadora y se me acerca y me dice, a ver tus pies. Este, y, y nomás me le quedé viendo como, ¿qué onda con ese? Sí. Y la coordinadora nomás se rió, ¿no? Y le dije yo, 400 pesos. Y me dice, por verte los pies, sí. Y yo, qué madres. Y ya me los dio y, pues, me senté enfrente de una barrita. Sí. Y ya me quité las zapatillas porque traía unas botines. ¿No te las compró? No, ese no compró. Ese no compró. Como que se me huelen las patas a algo que le gusta a esa gente. ¿Por qué? Porque sí le gustan mis pies. No, y se fue y regresó otra vez. Sí. Y me dijo, hey, este, ¿cuánto por besarte los pies? Que no sé qué. Otros 400 pesos. Y ya, me los dio y, y, pues, sí. Y yo. ¿Qué sentiste? No sé. ¿Te gustó o no? No, fue raro. Pues, obviamente, fue raro. Si el tipo hubiera estado guapo, yo creo que hubiera estado bien, pero el tipo no estaba guapo. Ah, no estaba guapo. No, no estaba guapo, no. No era como tú. Sí, guapetón, tatuado. No, 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 era un señor ex. Ok. Sí, yo así como que, ya, ya me tengo que ir. Vájese para allá, señor. Y agarró otras morras y, de hecho, a una le dijo que no le olían a nada los pies, que se fuera a caminar. No manches. ¿Así le dijo? Sí, le dijo, no te huelen a nada, vete a caminar y lo vuelves. Y a ti sí de volada, que tú te quedas. Ya estoy balconiendo que tengo patas hediondas, ¿sabes? Así como con juguito y toda la cosa. Sí, bien sudados. No, pues, la cosa es de que yo ando en chinga. Sí, pues. Y llegué y, pues, no es que me haya ido a bañar y cambiar todo el pedo, yo nomás llegué a ponerme las zapatillas y pantalón y ya. O incluso así como ando, nomás con las zapatillas. Ok. Porque yo trabajaba con pantalón y nada más así, pues, como sexy. Ese fue el señor, el cliente de Chupapatas. El Chupapatas. El Chupapatas. Es común eso. Bueno, me dices que sí, ¿verdad? Que sí es común que te pidan una foto de los pies y eso. A mí sí, sí, o sea, no me espanta. No. Pues, no, ya ves después del otro que sí me espanto. Del gimnasio ese, güey. Sí, 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 fue wireless heavy. Vean el otro episodio para que sepan de qué estamos hablando. Sí, sí, sí. Del que te compró los tenis. Las suelas de los tenis. ¿Qué crees que hagan con eso? Pues, se la jalan, ¿no? O sea, no sé. O sea, olerla, monearse con. Monearse. Monearse con los calientes. Das un pase, ¿no? Un llegue. Un llegue. Bueno, y este, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A otro cliente raro ahí. Un señor que iba con. Estamos hablando del déjà vu, ¿verdad? Sí, del déjà vu. Estamos hablando ahorita de clientes del, o sea, clientes de déjà vu y los. O sea, que es puro pirata en el déjà vu. No, no, no. No. Ah, déjà vu. O sea, va gente con guaruras y va gente que compra muchas botellas. Y yo, o sea. Ay, no, nada más. Culito por sanito. Ahí te ven. No, resulta que el señor este, ya lo había visto como dos veces. Que iba y se sentaba ahí en la esquina, traía peluca. ¿Quién? El vato. Corra. Ajá. O sea, porque se notaba que era peluca. O sea, yo veía al señor, de esa gente que la ves y dices, huele feo. O sea, esa gente que la ves. Huele humedad. Ándale, ándale. Esa gente que la ves y como que huele. No es por uno ser gacho, pero uno se hace un concepto nomás de ver a la gente. Claro. O sea, ahí me. Ya lo están viendo a mí. Ay, ese pinche cholo. Sí. O sea, no te conocieras y me espantan. Ajá. Cuánto con los calcetines. Dame los calcetines. Sí. Y tú, bueno, está bueno. Sí, señor. Y traía gorra y lentes y otros lentes. O sea, lentes para ver de aumento. Y lentes. Lentes como medio oscuros. Ajá. Y la gorra y la peluca. Y como un saco. Pero el saco sí de repente se lo quitaba. Entonces estaba como delgado. Y pues yo decía, este qué pedo. Y sí vi una morra que se puso a platicar con él y que incluso hasta le compró comida. Ajá. Ahí va la hambriada. Ajá. Ajá. Me va a comer comida el señor. Ajá. No. Ajá. Tráiganle algo de comer, por favor. Aquí tenemos mentas y chupa chups. Sí, yo tengo. Te puedo dar una chupa chups. Bueno. Ya tengo una. Ok, bueno. La traigo una. Bueno. Resulta que, pero pues uno es curioso y dije yo. Y estaba todo solo, ¿no? Sí. Voy a hablar con el señor. A ver, qué pedo. O sea, voy a. Qué pedo con el don este. Y pues yo. O sea, aparte de la gente me veía que traigo el micrófono que. No, soy de. No, 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 no soy en servicio. Estoy trabajando. Y ya le dije, ah, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? O le traigo. Sí. A alguna dama. ¿Cuáles son sus gustos? Tenemos muchas muy bonitas. Unas más o menos y otras así. ¿Para todo hay? Para todo hay. Fíjate, ahorita que miento. Miento. Porque sí fui a un table hace como un mes, más o menos. Ajá. Y como a la una de la tarde. Me habló un. Sí, te vi. Perdón. No, sí, chanel. No, no, es cierto. Este, me vio, me vio. Bueno, fui a la Coda del Peludo. Este, hace como un mes. Pero me habló un amigo. Y de hecho es una persona muy reconocida aquí en Tijuana. No puedo decir su nombre, pero es muy reconocida. Muy, muy conocida aquí en Tijuana. ¿Pero en qué ámbito? Porque hay muchos conocidos en diferentes ámbitos. No, no puedo decir porque lo van a conocer luego luego. Porque es el único. O sea, es como que el único famoso de ese ámbito en Tijuana y en Estados Unidos. Nah. Sí, no puedo decir su nombre. No lo voy a decir. Este, lo digo fuera de cámara si quieres y ya luego tú, ¿eh? Ah, bueno. No. Pues sí es famoso. Sí es famoso. Y el vato se la vive en este lugar, en la Coda del Peludo. Y me habló como a la una de la tarde. Rachi, ¿por qué? Cáele. Y fui a la Coda del Peludo. Nah, salí como a las ocho de la noche y ya bien fumigado, la verdad. Pero a mí se me hace que la Coda del Peludo es más ya tipo antro. O sea, no se me hace como... Sí. No, y fíjate, era como la una de la tarde. Creo que éramos como los únicos clientes. O a lo mejor había otros dos, tres. Pero ya había muchas muchachas, muchas. Y estaban muy guapas. O sea, yo decía, cabrón, o sea, para hacer la Coda del Peludo yo no me imaginaba. Nunca había. Creo que he entrado como una vez, dos veces nomás. Y no me lo esperaba, la verdad. Y menos a la una de la tarde. Era como un martes, un miércoles, algo así. Bueno, el chiste es que salí bien fumigado de ahí. Yo, la primera vez que fui a la Cueva del Peludo, fue saliendo del alcoholímetros. Porque yo trabajaba en alcoholímetros. ¿Trabajas en alcoholímetros? Sí. Y te voy a ver, soplele. No, 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 trabajaba en el área de los inventarios. Ajá. Yo era quien daba la firma por parte del municipio. O sea, por parte que trabajé en el municipio. Ajá. Entonces, empezaron a decir los policías, los oficiales, hey, vamos a la oficina, vamos a la oficina. Y otro compa que también estaba del mismo departamento que yo. Y creo que también fue una de sindicaturas. Y de que, ay, la oficina, la oficina, no sé qué. Y yo, pues, ¿segó a la oficina o qué? Yo era la Cueva. Ajá. Entonces, llegamos a la Cueva, pero a las cuatro de la mañana, pues, ya qué. Sí. ¿No? Y los oficiales nada más como con la chamarra al revés. Sí. O no escondiéndolas. Fíjate, y esta vez que fui, este, no me lo esperaba. Bueno, pues, nunca la había hecho, pero me empezaron a reconocer las chicas. O sea, y neta, me empezaron a reconocer. ¿Les las hubieras invitado para acá, güey? No, y ahora yo empecé a reclutar. O sea, yo empecé, ay, cáguenle. Pero, pues, nadie se animó. A la mera hora nadie se animó. O sea, sí estuve ahí tratando de reclutar chicas y todo, de que vinieran. Y, ay, sí, el podcast. Sí, pues, ven, mija, acá el podcast de entrevisto. Pero, no sé, muchos son tímidos. O sea, sí, nadie se atreve a visitarse. No, es que es otra personalidad, es otro rollo ahí. Sí, sí, porque son bailarinas y son sexoservidoras. Y yo, cuando vienen una bailarina exótica, yo le tiro más por el lado de la sexoservidora. O sea, que hablen más de eso. Y, pues, sí, fue interesante. Y la semana pasada, de hecho, también un amigo me dijo, ay, quiero ir a Hong Kong, a ver qué pasa, a ver si te reconocen allá. Y, ay, güey, no sé, güey. Yo voy a dejar bien chingo, ni la cuarta nadie me reconoce. Y 300 dólares menos. Uy, lo que estima para abajo. Ya sé, no dije nada, no, 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 me he ido. Pero, pues, a ver, luego puedo dar una vuelta ahí nomás. Sí, yo conozco, bueno, he visto, no las conozco, mentira, no les hablo a ninguna. Pero sí ubico que hay algunas que hacen contenido que les vale madre decir que es trabajando. ¿En el? ¿En el? ¿En el HK? En el HK. En la comida china. ¿En la comida? ¿Ah, sí, a la comida china? Sí. Sí. O sea, he ido. Es que tengo mucho compa, vato. Sí. ¿Y te llevan a congalar? Sí, de vez en cuando sí tengo compas que sé que son congaleros. Y, ay, Simón, y, pues, por cura, sí. ¿Te gusta? Pero es que para mí fuera de cura es como, te digo, la Cuella de Peludo esa vez que fui y fui otras dos, tres veces. Sí, como otras dos. Se me hace más como, como antro ya. O sea, porque te cerraron todos los antros y ahí había de todo tipo de gente en la Cuella de Peludo. Desde gente nice y que se ve que, que trae con queso las casadillas y gente que está, así. De todo. Fíjate, también hace tiempo fui a la Amnesia y fui con una... Ay, ¿no le gustan los... No, no, no. Ya está en el recorrido. No, no, no. Fui a la Amnesia y fui con una exnovia. Estoy hablando de años, o sea, ya de años. Y yo estaba, pues, sentado y mi exnovia andaba ahí con una morra. Se le sentó una chica. Y, pues, mi exnovia, pues, era rara. ¿Y? Sí, sí. Le gustaban las chicas. Y se empezaba... ¿Por eso le gustabas tú? Por nena. Por nena. Prohibido la otra vez. Sí, no, no. Y el chiste es que se empezó ahí con una morra y pues dándose sus cosas, fajándose y todo. Y a la mera resulta que la chica le robó el celular. Ah. O sea, le robó el celular a mi ex. Y ya ella no se había dado cuenta hasta allá después, al rato, ya el pinche celular ya andaba por playas de Tijuana y todo. O sea, lo traían por allá. Y empezó a mandarle mensaje y todo. Pero, bueno, nunca lo recuperamos. Pero... Ándale, le costó cara a la... Sí, pues, sí, le robaron un celular. O sea, tienes que tener cuidado también. Las morrillas son mañosas. Qué pido. Digo, no vamos a decir que todas, ¿no? No, no, no. Tengo amigas del Rur. No, no todas. Pero, pues, sí, también hay unas que les gusta andar ahí de mañosas. Hay como todo. Sí, sí. Luego es un podcast en el que voy a... Un podcast, sí, sí, sí. No, y también esas sexos servidoras me han contado que cuando el cliente se queda dormido, pues, acá le sacan el dinero al bato. Sí. Para que tengan cuidado, muchachos. Es un podcast más serio. Vamos a darles consejos de que tengan cuidado. Por favor, cuídense en todos los sentidos, los aspectos. No besen a las... No besen a las chicas. Es lo mismo que... Ay, fíjate, yo... Ay, no, es que a veces, tú sabes, uno no puede dejar como del lado el ser preocupón a veces, ¿no? O así. Digo yo, personajes, personajes, ¡ah! Pero a la hora de la hora, mames, ¿no? Sí. Y sí, platicaba con las morrillas de ahí del... Del déjà vu. No con todas, alguna así, medio. Mira, feo. Así, pero pues, en todos lados, hola, hola. Y yo a lo mío. Y sí decían, ay, esa morra, ¿qué? Así. Pero sí, una me dijo, ay, es que yo sí la chupo sin condón, que no sé qué, pero no, sí, sí, para... Así me la va a meter, sí. Y yo, es lo mismo. Sí. O sea, es lo mismo si la chupas sin condón porque, o sea, son tus... Fluidos. Fluidos. Te dan una herida o algo en la boca, son... Sí. Y la morra como, ay, no. Y es como, ay, no, vale, agarra con permiso. Pero, sí, dos, tres me hicieron enojar, así como, o sea, te voy a llevar a... Te voy a traer una doctora que te diga. Que te explique. Sí. O no me creían a mí, ¿por qué? O sea, güey, te estoy diciendo yo en serio, ¿por qué no me crees? La chica que vino de Mexicali, que hace OnlyFans, ella también hacía servicios. Y ella dijo que le daba asco besar a los clientes, pero pues, o sea, coger y voy a... O sea, tener relaciones no haya bronca, pero besarlos no, que le daba asco. Bueno, pues es que... Bueno, yo no sé, no sé, no sé. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Pues es que besar a un extraño no. Yo tengo un video... Pero, ¿tener relaciones? No, aguanta, yo tengo un video acerca de que yo una vez besé de sorpresa y a un morro de la prepa. O sea, que íbamos en la prepa los dos. Y que llegó y le tapó los ojos. O sea, el morro siempre me encantó. O sea, alto, blanquito, pelo chino. O sea... Sí. Sí, yo, pelo chino, me mata. Ahí está, pelos chinos, mándale un mensaje. Sí, a mí los pelos chinos me matan. Entonces, me gustaba un montón. Llego por atrás, le tapo los ojos y lo besé. Y, ay, no, como que el morro no se ve al lado de la boca todo el día, así, de a tiro. Y yo, ay, no vuelvo a besar a nadie, sorpresa. Ahora imagínate, un desconocido. Sí. O sea, no sabes, ¿no? No, no, no. Lo que estas chicas me cuentan es que le dicen que lo meten a bañar antes al tipo. Ah, sí, pero no le lavan los dientes antes. Bueno, pues sí, sí, sí. Pero, pues, a lo mejor no lo besa, pero mínimo que le lave la coliflor. Ah, ¿lo meten a bañar? O sea, que le dicen, ay, papi, vamos a darnos un regaderazo antes de tener relaciones. Eso me han contado varias chicas. Ah, ok. Oye, también para que corra el tiempo, ¿no? Sí, ándale también. Y muchas saben, muchas dicen que saben, o sea, cómo manejar al cliente en el sentido de cómo hacerlo venir más rápido, que termine más rápido el cliente. Me han contado. Ahí estamos pocos para que vean eso. No soy precoz, es que la morra sabe. Es que la morra, sí, sí, sí. O sea, que saben. Y me han dicho, no, yo sé cómo moverme para que el cliente, pues, ya termine rápido. Órale. O sea, que me den lecciones. Antes de tener novio, por ejemplo. Ahí está. Ya, ayúdenme. No, pues, total que el... ¿Qué te estaba diciendo? Las patas. Ah, no, eso ya no. No, del cliente ese que me acerqué a saludar y ese rollo. Ay, me toque. Y el que sentía yo que olía feo, o sea, que nomás de verlo, piensas que huele humedad y huele feo, ¿no? Sí. Y ya, pues, le traigo alguna, que no sé qué. Ay, empezamos ahí de que todo hay gustos. Que le traigo alguna chica. Bueno, no, no, nomás estoy viendo que no sé qué. Y yo, pues, me senté ahí a un lado. No, a un lado, a un lado, pero sí. Sí. Porque estaba solo. Y, pues, ya estaban unas morras bailando y ya, no, la siguiente. Y ya me preguntó él, ¿por qué no traes micrófono? ¿Y por qué? Ah, pues, que yo las anuncio y estoy dando publicidad. Y le enseñé. Mire, mi página es esta. Sígame. Denle like. Denle like, por favor. Sígame. Mira, aquí está. Wichi, wichi, weá. Y ya me dijo, ah, ok, tú eres imagen. Le digo, sí, la pura pantalla. Yo, sí, doy imagen. Sí. Y acá, como empezamos a hablar, dije, este güey es culto. O sea, uno se da cuenta cuando alguien, yo no hablo muy, muy culta, pero estoy estudiado, ¿no? Sí, te das cuenta, tipo de persona. Y yo, no. Total, que le digo, pero, ¿por qué trae peluca y los lentes y otros lentes? Si lo que no quiere es llamar la atención, así llama más la atención. ¿Era celebridad o algo? No, resulta que me dice, no, es que por mi trabajo no te puedo decir. Y no, no puedo. No, pero. Era un político. No, no. Le dije, mínimo, quítesela. La peluca, se ve muy obvia. No, y de tiro así como que, no, pues no huele mal, huele el perfumito. O sea, yo sentía que ese tipo era como, que le iba a hacer así y salían moscas, o sea. No, ya se quitó la peluca y otro rollo, pues. Pero, ¿quién era? Bueno, o sea, ¿era alguien famoso tan siquiera o no? No, era alguien famoso, era alguien que trabajaba con muchas personas. En gobierno. Ah, ok. O sea, era parte del gobierno. Pues, bueno, trabajaba en la escuela. Estoy bien güey para las pistas. Ok. No, trabajaba en una escuela y como, pues, dice, no, no quiero que algún padre de familia. Y yo, ¡ay, señor! Oiga, mire. La maeta, ¿cómo dijiste? La maeta. La maeta. No, pero pues es que es diferente porque él sí iba de cliente, pues. Sí. Yo digo, yo estoy aquí nomás. Chambiando. O sea, sí, soy la que las presenta, ¿no? Pero sí, él iba, pues, como cliente. Y, nada, mi hijo, yo, ¿sabes? Pues, sacarle información en cinco minutos. Así que ya, ya me contó todo el show y todo el rollo. Es como, ah, ¿y a poco de escuela? Oh, mire. Sí. Y no conoce a fulana. Y yo, pues, me dice, ¿qué? ¿Tú eres maestra? También, no, compa. Doble personalidad. En las mañanas, maestra. Y en las noches. En las mañanas, hoy, maeta. Y en las noches, hoy, Jasmine. Jasmine. Pacho. En todas las redes sociales. Ok. Y ya, pues. Va a quedar el tring. No, no, de que que lo pongas. Ya, Neil, ya sé qué flujera. Qué flujera. Me engañaste, yo, pero me sentí bien engañada. Ya sé. Ya no me vuelve a confiar en ti. Total, que ese fue ese cliente que todo el mundo, Ay, qué pedo. Porque también los meseros. Ay, qué pedo. Y dice, ¿por qué trae peluca? Ay, ¿por qué se ve así? ¿Qué pedo con ese güey? ¿Van celebridades? ¿No te ha tocado ver celebridades? Sin decir nombres, pero, o sea, o gente importante. Sí, por ejemplo, cuando hay conciertos aquí. Es que van porque no es por acá. Pero sí, pues, está un poquito más nice. Está nice. Esta vez que vino el, ¿cómo se llama este vato? El babo. Creo que andaron por allá. ¿En el amnesio o en el fomco? No, fueron al de Yahoo. Bueno, el de Yahoo estaba, la Kelly, el otro güey, todo tatuado y así. Sí, sí, escuché que andaron por allá. Sí. Que de hecho me dijeron, ah, hubieras llegado antes, que no sé qué. Yo, ay, Dios mío. ¿De qué estoy viniendo? No, es que no me gusta desvelarme. Ah, ¿no te gusta desvelar? No, me gusta desvelarme. Si me desvelo ya de tiro es por pendientes, estrés o pen... Obvio, llamadas pendientes. No, mensaje. No, no, no. Te digo que estaba viendo serie, estaba viendo Doctor House, estaba viendo así. Y yo, pero, por Dios, qué necesidad. Y a dormir. Sí, por mensa. Por mensa. Por mensa, obviamente. Y es que a veces sí me inspiro a escribir. ¿A escribir qué? Ando escribiendo un libro. ¿Libro de qué? De ciento un maneras de ser. No, 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 sí, luego les traeré más material. Luego podré decir que he hecho con ese rollo, pero... ¿De qué se trata a mí un poquito? Pues de mí. Ah, de tu vida. ¿Sí? ¿En tu vida? Sí. ¿Para que lo compren? Ah, sí, es que la gente no sabe qué show que hay detrás. Claro, claro. Sí, qué rollo. Y no, sí, conmigo me han pasado cosas muy cool. Sí, 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 sí. Como dices, ¿cómo dijiste en el podcast pasado? Que uno no aparenta, pero ¿qué fue lo que dijiste? Que, o sea, lo que proyectamos en la cámara no es lo como una persona esa, en verdad. ¿Algo dijiste así en el podcast pasado? Sí. No, pues sí, es que esa imagen es un personaje, no es 100% todo. Porque, obviamente, ¿qué te gusta? Para lo más actual, Wendy Guevara, que hay ganas. La fui a ver cuando vino, la fui a conocer, me llevaron a conocerla. Yo tenía pasos para ir a ese rollo, pero dije, ay, no, muy tarde, no. Sí, no, me llevaron al backstage a conocer a la Wendy y al otro vato, al Nico. ¿Cómo se llama Nico? Y a los otros, ahí está. Hombre, la Wendy, la Wendy esta llegó como un guardaespaldas, como no tienes idea, ¿eh? Sí. Llegaron como en dos Suburbans del año, guardaespaldas. Yo me la quería acercar, pero pues no, no pude, nomás lo pude grabar así y ahí andaba en el backstage y ya por allá. Ay, qué bueno que no fui entonces. Sí, no, la verdad estuvo bien. X. Yo no pagara por ir a ese evento. Yo, si quien pagó, pues órale, pero yo no. Se me hizo muy, ¿cómo te diré? No sé, muy corriente el show, o sea, no quiero ponerlo, ¡eh! No, pues tu opinión, tu opinión, tú eres libre de decir lo que quieras. Pero me gustó, no fue mi tipo de, me fui. Sí, cuando empezó el show, como que, ay, como a los 15 minutos dije, ay, ya me voy, esto no es como mío. Que fue un pedo irme, porque eran como las 11 de la noche y traía como 3% de batería y no agarraba el Uber. Uber, no, madre. Me iba a estar bien cabrón para irme, pero bueno, ya estoy aquí, sano y salvo. Y vestida. Y vestida. Y me saca la peluca. De draga. No, pues, por ejemplo, ella, que muchos dicen, ay, no, es que ella se ve que es neta y que no sé qué. Sí. Pues sí, pero también es un personaje, o sea, no. Esa energía no la traes todo el tiempo, ¿no? Exacto. O sea, no es como la... Porque sí, cuando llegó Wendy, llegó, pues obviamente había un chingo de cámaras, todos los del periódico, ay, como es Wendy, como lo que vemos. Ay, hola, ¿cómo están? Sí, sí, sí. Pero ya cuando están los camerinos y eso, pues ya está más sentado, se puede decir. Sí, de hecho, una persona que me conoció hace mucho, pues es que obviamente uno cuando sube algo, bueno, yo comencé así, yo grababa cada que estaba contenta, feliz o cada que me ponía guapa porque era parte de una terapia, o sea, de tarea de la... Cuando vas con el psicólogo de, pues cada vez que te sientas contenta, feliz, grabas o tomas una foto y ves, oye, pues que estoy bonita, bichi, bichi, bueno, ya sabes, ¿no? Y cuando lo conocí, pues me estaba contando no sé qué, y yo he dicho, ay, yo... Y él, ay, es que... Y yo, ¿qué? No sé, es que estás muy seria porque en tus videos te veo como muy alegre y muy así. Sí. O sea, me estás platicando algo, no voy a estar... Ay, ¿a poco? ¡Wárdale! ¿De verdad? A mí también me han dicho lo mismo. O sea, piensan que yo siempre estoy como en modo de entrevistar a gente o platicar o algo y no por mamón ni nada, pero pues a veces estoy tomándome una cheve o algo en el centro. O sea, me acerca, no tiene nada de malo, se los saludo y todo. Pero no... Ah, si te piden foto y todo el pedo. Sí, sí, sí. Ay, cálmate. Sí, joven, el fin de semana pasado andaba en las pulgas, ¿no? Andaba de rockstar y en las pulgas ahí. Nunca he entrado como tres, cuatro veces y esa vez andaba de rockstar y en las pulgas. Pero bueno. Mira, mira. Antes me hablas, uy. Te hubiera dicho, pero pues tú no vas, no pisteas ni nada. No. ¿Qué vas a ir? Una aguita, por favor. Sí, pues mínimo. Un agua mineral. Sí. Y el agua al menso. ¿En qué estaba? Bueno, no sé en qué punto iba a llegar. O sea, ah, de que sí, no estoy siempre en modo pues así, o sea, entrevistando o algo. A veces hasta me canso de hablar, no sé, como que siento que no mucho. ¿No te cansas tú a veces? De hablar no, soy bien perica. Ah, cabrón. O sea, soy bien cotorra, soy bien de estar hablando, soy bien. Está bien. Menso. ¿Qué? Chale. No. Está bien. No, el agua sí, pero bueno, el de lasma. Tengo asma también, pues no fumo. Ah, ¿no fumas? Ah, no. No, pues hay mucha gente que, ay, algo te me... No, no, no. Es como la ve, no fuma, no toma, no se droga, nada más pura azúcar. Ajá, chocolates. Chocolates. Eso sí. No mames, el lunes, no. Sí, fue el lunes. Andaba haciendo pendientes de chingada y me la pasé tragando chocolates. Así de que la lengua ya la sentía de que, puta, trae puro pinche de chocolate en vez de comer comida, ¿no? Fue loca. ¿Qué opinas de esas personas que tienen relaciones con comida? Ah, cabrón. Chico en pizzas y todo hablando de comida. Pues miren, en el club ni el que están haciendo. No, yo sí pensé una vez, llegué a pensar que esa sería como una fantasía rara, como... Y sí... ¿Lo has intentado? No, no, pues, no. Me he encontrado alguien que yo diga, ah, sí, paz. Lo voy a llenar de crema de manía. No, no, deja tú. De mermelada. O me voy a desplayar, me voy a desplayar a ser yo y a decir cuánta pendejada se me ocurra. No, yo sí siento como, bueno, al menos las personas que han llegado a mí como que me reservo ciertas cosas y luego ya, bye. Pues por algo era, bye. No, no, no me soltaba ser yo, 100%. No has explorado ese lado. Sí, no, no. O los que hay que ahorcar y que no es que yo sí digo, no. Ya con la media quedaste traumada del cliente. Sí, sí, no, 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 no. Cachetadas. Sí, o que les hablen feo, eh, no. Yo en hace mucho estaba, ah, estaba con un amor y me agarró, bueno, y unas cachetadas. Y yo como, pero cachetadas esas que casi, casi me hacen ver estrellitas. Estaba, no, hombre, la, sí, o sea, fue algo que sí se me quedó grabado porque no fueron, o sea, fueron... Putazos. Putazos, así, tan, ay, cabrón. Como las caricaturas y los pajaritos, se hace cuenta. Y, pues, se te bajó el asunto, ¿no? Sí, pues sí, o sea, sí, 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 todo como que noqueado, pero sí, fue un putazo lo que me dio. ¿Y qué le dijiste? No, pues nada, que le animo a que se la regrese, ¿no? No, pero sí le dijiste, güey, no es eso. Pues nada, nomás como que, ay, no mames, o sea, como que, no. Ah, sí, le dijiste no. Sí, 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 o sea, sí, como que, no tan así, pero sí le bajé la mano como que ya me quería agarrar chingazos, la morra, no sé, me tenía coraje, no sé, pero bueno, estaba medio piratona. Y por eso ahora es ex. Ahora es ex. No, ni siquiera fue novia. No. ¿Coges con alguien que no es tu novia? ¿Cómo? No, no tiene que ser mi novia, huevo. ¿No? Ay, tú no estuvieras con alguien sin ser novia. Mi niño está muy mal. ¿Qué tiene? Ah, no, no. Vale, madre. No pasa nada, todo el mundo lo ha hecho. Ay, tú no lo has hecho. Ay, ay. Ah, verdad, verdad, muy yo revelando mis secretos. Tú también lo has hecho, ¿para qué te haces? Nada más por estar chingando. Ya, cálmate. Ya cálmate, Alfredo. Ah, se murió el Alfredo. Bueno, ¿cómo? Sí, ya sabes, cálmate al Alfredo, ¿sabes quién es? Sí, pero ¿se murió? Se acaba de morir. Órale, eso no lo sabía. Pobrecito, en paz descanse. En paz descanse. El Alfredo. El Alfredo, se acaba de morir. Bueno. ¿Qué más? No, ya vale un pito. No, este podcast van a decir, no, están haciendo por las pendejadas. No sé. Están revelando secretos. No está sonado. Sí, sí. Vamos a poner el tendedero de calzones a la vista. Miren, estamos aquí. ¿Algo más? No, de hecho, la sociedad antes sí, yo, yo sí era muy de la antigüita porque mi abuelita era quien me cuidó, me crió de todo el rollo, entonces era de, uy, no. No, no, me viera ahorita así, dijeran, se muere otra vez, ¿no? No, ya, la chingada. Pero sí, o sea, me vale madre. O sea, no necesariamente tienen que ser novios, es lo que te refieres. Yo creo que, fíjate, voy a decir la neta, ustedes como hombres mínimos saben como qué les va a tocar, ¿no? No, es como, o no, silicón, pero, ah, se ve, se siente, se siente, se siente, pero como mujeres. La jazz está caliente. Acá. Vamos a sacarle esa, eso me gustó, pero como mujer con el batón, no sabes, pues, no sabes, no sabes, sí, de qué tamaño, de grosor, espesor. ¿Sí importa eso en tu punto de vista? Porque, pues, muchas chicas pueden decir, ah, no, sí importa, sí, sí, a mí, a mí, sí, me importa. ¿Grande o chico? Fíjate que los muy grandes no me gustan. ¡Ah, ya! Aguitado e indignado porque el suyo es una monstrua. No, cuál, al contrario. Dijiste, ches, sí entro en el... ¿Sí entro? No, sí, es muy, muy grande, la verdad, sí siento que... ¿Te lastima? Que lastima, ¿no? Pues, no sé. ¿Qué opinas? Chica. Ay, no, sí, sí, no, no, yo, sí, muy grande, muy grande, nada. Normal. Normal, tampoco tapón del... ¿Tan tocado, así? ¿Qué dices? Ay, no manches, como el tamaño de la chupu chupu. Fíjate que la cosa es que he visto tantos. Ah, ok. Ah, bueno, pues, sí, sí. Tengo la página azul por el OnlyFans, sí, se va a emocionar la gente. No, aparte el concurso de... Soy catadora de... Catadora. Y dicen, no, 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 pues, sí he visto bastante, sí, sí, hay unos... Pues, ¿qué te gusta? Por aquí, así, o sea, el más pequeño, más pequeño, sí fue como un pulgar, yo creo que era hábilmente, nomás como la cabeza. ¿Ya ha parado, directo? Sí, como... Directo, sí. Sí, que yo digo, esa madre ni se mete, ¿no? O sea, no... No sé. No, o sea, sí, por detrás, no, pues, no, pues, no, pues, no. O sea, si has visto una nalgona que te ha puesto a dudar de que no le llega, sí o no, sí o no. Sí, 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 es a lo que te refieres. La neta, sí, al chile. Si es chinalgona esta, ¿cómo la vas a satisfacer, verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí, no, sé, dije yo, no, a esas le gustan las planas, ¿por qué? Para poderle llegar. Sí, en breve, en breve topar. Sí, entonces sí he visto de... Tamaños, sabores, colores, de todo tipo. Y que unos torcidos y que... ¡Torcidos! ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Esto ya cómo es? Averígalo. Ah, ¿verdad? Suscríbete. Suscríbete y te mando la foto. Ah, no, suscríbete a mi OnlyFans. Suscríbanse a mi OnlyFans. Suscríbanse a su Only. No, no es cierto, todavía no llego a ese punto. Todavía no me prostituí. Todavía no me prostituí yo. No, no lo voy a hacer. No, y es que eso no es prostituirse. Bueno, es una cámara ni quien te toca ni nada. Pues sí, pero ya está tu contenido arriba para toda la vida. Pues de por sí. Tu pa' luego lo mandas a morras y pues, ay, ni modo que entre morras no se vea. Ahí está, tú ya, ábrelo. Ya que me pongan las perlas. ¿De la Virgen? De la Virgen. ¿Como el vago? Sí, tengo un amigo que pone perlas. ¿Cuántas te caben? Como un arbolito de Navidad, así es de cuenta. No, no es cierto. Pero esos arbolitos chiquitos que ponen así en el escritorio. No, no. ¿Sí tienes un amigo que pone perlas? Sí. ¿Te las quieres poner? Sí, en esas ambas ando pensando. Neta. Mira, aquí en exclusiva. Nadie lo había dicho aquí en el podcast. En exclusiva, dije. No, pues, qué cool. ¿Te ha tocado alguien con perlas? No. ¿Te da asco? ¿Qué así? No sé. No, es que como es algo. Mira, te voy a enseñar una foto. Nada, es que no la voy a enseñar a la cámara porque luego YouTube me banea o algo. Sigue platicando si quieres. A ver de las de estas cosas. De las perlas, de la Virgen. Me tocó ver una morra que tenía un piercing en el escritorio. Esta es una foto de una nepe. No lo enseñes nomás a la cámara porque... Pero esa es la parte de abajo o arriba, no sé, con perlas. Pero son como gorditos así, ¿no? Como gorditos. Borditos. Como bordado ahí como... Textura. Textura. Si las quieren ver, métanse ahí con el lice esplaga Miranda. ¿Viene seguido? ¿Va a venir a fin de año? No, pero a fin de año no viene. En dos semanas viene, en tres semanas. Te lo va a presentar. ¿Sí? Para que hagas algo ahí con él. No, no, no. ¿Qué le hago? No, estoy viendo a esas madres. Cálmate. No, no, no. Te iba a enseñar una foto de él. Ahora aguanta. Sí, ojos negros traen una, ¿no? Moral. No, él no es. ¿Ves? Le andas ahí esculcando mi celular y... No, es que estoy viendo el de él, pues que pone otras cosas. Ay, cálmate. Voy nervioso. Bien nervioso. Amiga María que... No es la única que... Oye, no, este... Pues es que nunca, 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 así... Pero, ¿por qué se pondría un hombre perlas o así para...? Es el de acá. Ah, ok. Síganlo, síganlo en sus redes también. Síganlo en sus redes. Pero, ¿para qué sería? ¿Es para que la morra sienta más...? Fíjate. El segundo podcast... Bueno, el tercer podcast... Bueno, un podcast que grabé con él trajo un cliente de él que lo ha modificado mucho. El vato tiene 14 perlas. 14 perlas en el pene. Yo no las vi, obviamente. No me las sentí. No me las... Salió volando como la Barbie esa del... No, y el plaga se las puso, les puso 14 perlas. Y el plaga dijo, no, pero el vato está... Tiene con qué, o sea, sí está... O sea, bien macanudo. Sí, está macanudo. Y aparte con las perlas. 14. Pobres morras. Que tiene 7 arriba y 7 abajo. O sea, arriba del... Y el vato, ¿qué dijo? Ota, no, sí, con ese las morras. Pues sí, sí. Y él dice que él no siente nada. O sea, él dice... El hombre no siente nada cuando trae perlas. Más es para las morras. Para las morras. Ah, pues es un gusto de complacera. Sí, sí, sí. Pero lo único malo de ponerte perlas es que no puedes tener relaciones en un mes. Ni masturbarte. O sea, ni tocarte. No, pues te las... Sí, te las mueves y te lastimas. O sea, tienes que estar un mes así sin tocarte. Nada. ¿Te pesaría a ti estar un mes sin nada de nada? Yo creo que sí. No sé. Acá ya he estado más. Sí, la verdad. Ya he estado más. Acá llevo 6 meses sin nada de nada, amiga. Amigas, ¿estás soltero? Si alguna quiere y gusta de un guapo tatuado con barba. Ahí está. Ahí está este. Oye, pero no, es que dices tú ni masturbarte. Entonces estarías un mes sin masturbarte, sin... ¿Cuánto tiempo has estado sin nada de nada? Ni masturbarte ni nada. No sé, ya no se revela. A ver tú, me hace dos horas. No, de hecho, fíjate, ¿qué te gusta? O sea, como en una semana que incluso si es como, ay, que yo misma he dicho y pensaba, ay, como que sí tengo ganas, pero el cansancio, esto, lo otro y vale madre. No, fuera de cura. O de que tengo, pues tengo liberadores. Obviamente hablo de eso y todo el rollo. Oye, mis clientes de OnlyFans me han resentido cuando... Mija, no hay nada, compa. No hay tiempo. Ni yo me he podido. O sea, es como... Sí, sí, vilmente. Ah, pues has trabajado con sex shops, ¿no? Has trabajado con gente de juguetes. Sí, sí, sí. Catadora de... Catadora de... Trae con la palta. Ese sí. Ese sí. Catando con... Catando. Yo puro catadero. Sí, sí, con varias. De hecho, estamos próximos a agarrar una muy grande. De la sex shop. Ok, ok. Espérenme, sí. ¿Un trago de una publicidad o qué? Sí. Pero no voy a decir nada, se que me paguen. Sí, abuelo. Y te traes unos juguetes aquí. Es más, rifamos unos en el podcast, les dices. ¿Por qué no vamos para allá? Vamos también. Sí. Pero yo no los voy a probar. No me pones a probar cosas ahí. A ver. No, hay para hombres que te masturben. Ah, cabrón, hay hombres que te masturban. Hay para hombres. Hay esas cosas que metes el pene. Están como una así. Y te hacen así. ¿Cómo? No, sí. De hecho, esto es que con audífono. Uno de los que yo regalé traía una base que se ponía como chupón. Ah, una pared o algo así. Y esto así con la pared. No, que entre alguien y tu mamá van a decir, ay, cabrón, acá. Andale. Echándote la pared. Ok. No, vamos, Simón. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuánto me digan? Te digo. Ok. Vamos a ir al sex shop. Y rifamos algo. Arre. Va a quedar. Pero tienes que pedir 10 vibradores y cosas y todo para los seguidores. Si no, no. Y todo, todo. No, sí, mejor. Ahorita corriendo. Estás viendo. Ahí está. Ay, eso que, bueno, ya luego veremos. Ya luego les decimos. Ya luego les decimos para armarnos esa dinámica. Sí, porque como la ven, ya lo quiero traer para todos lados. Así como él me trae para acá, yo me lo quiero llevar. ¿A dónde? Vamos a ir a hacer cosas sucias. No, luego van a decir que sí. Te voy a espantar al ganado. Al ganado, mijo. Con mi chiganado no hay nada. No, mi chiganado. Hasta mi mamá me ha dicho. Hasta mi chico me ha dicho. Ey, ¿por qué no tienes novio ahorita? Ni nada. Yo iba a rato así. Sí, ya. Y tu mamá, mi hijo, me preocupa. Me preocupa. Yo iba a rato soltero. Ni novios ni nada. No, ¿cuánto tiempo soltero? Como unos seis meses. Eh, no es tanto. Un año, siete meses. No sé, ya llevo rato. O sea, llevo rato. Sí, no te agüites. Ya va a llegar la indicada, la que te valore. ¿Tú cuánto tiempo tienes soltero? Un año. ¿Un año? ¿Y luego? Bájate Tinder. ¿Nunca has estado en Tinder? No. No, me da cosita. Bajé Bumble. Bumble, Bumble. Bumble esa madre, a mí no me gustó. Yo cuando terminé con mi ex, a la semana lo bajé y ahí me la encontré. Yo, perra. Qué chingada madre. Y tu macho. No, no, y hasta me escribió también. Ay, te vi, cabrón, que no sé qué yo, güey. Tú también estabas ahí, o sea, pero bueno. ¿Cuál fue tu experiencia en Bumble? En Bumble nunca he conocido a nadie de ahí. No, nadie te habló. De Tinder, no. No, la borré, no me estresó. ¿Por qué? No sé, no me gustó. Bueno. Es que también no tengo tiempo. O sea, bajé esa madre. Sí. Bajé Facebook. El Facebook y sus parejas. Ajá. Tanto me insistí a esa madre que... Yo he usado a los dos. ¿Sí? Tinder y Tinder. Tinder es otro pedo. ¿Por qué? A ver. No, no, pues, o sea, Tinder está chido. ¿Pero por qué? No, pues, o sea, porque, pues, es otro pedo. Y bájenlo. Bájenlo y vean. No, no, porque sí puedes conocer gente. O sea, he conocido, pues, a mi ex. Ahí la conocí, hubiéramos casi tres años. Ay, pues, por eso. No, pero sí está chido. ¿Sí? De repente sí se pone bien. De repente se pone bien. Pero, ¿cómo? O sea, porque es lo mismo que todas las madres, ¿no? Es tu nombre, tú, esto, lo otro y ya. Pero es mi favorito. Tienda. Es que yo tengo... No lo he bajado porque tengo el entendido, en mi mente está, que si bajas esa madre es porque ya haya tiro. Pues, sí. Ya haya tiro, te has surgido y quieres coger. Para eso es Tinder. Sí, para coger. A mi punto de vista. Ah, entonces no lo voy a bajar. Bueno, pues, está bien. No, yo sí aplico la de más vale masturrarme para evitar coger gente que no. Pues, sí. Pero conoces gente chida también. O sea, sí. De hecho, tengo como una amiga 12 que ahí terminé siendo compas. Bueno, pues. Saludos a mi amiga. No, de hecho, yo a una amiga que es doctora y que es muy seria, que nada que ver conmigo, pero es mi mejor amiga, yo le decía, abre el Facebook parejas, o abre el Bumble, o abre no sé qué, y yo chingue, chingue, porque ella tenía años, años soltera. Ah, pues, ya estaba juntada con un güey que conocía en Facebook parejas, también doctor, y yo estaba, güey, y ella me decía, no, pero es gente rara. Y yo, hola. Facebook parejas, he conocido nomás a una persona de ahí. Sí, yo también conocí uno, te dije que no, pero yo conocí a uno de ahí, y dos veces me preguntó, o sea, nos habíamos visto tres veces en nuestra vida, y dos fueron como de negocio, porque yo en todos lados quiero vender. Yo también ando vendiendo chamarra, chalecos, gorras. O chaquetas. No, güey. ¿Qué? Bueno, ajá. Bueno. Es serigrafía y la chingada de tu ese rollo, ¿no? Es serigrafía. Ah, yo estoy buscando serigrafía. Llevo, llevo, ahorita hablábamos de eso. No, neta, llevo rato y nomás no doy con nadie. Yo, güey. Ahí está. Eh, ven, ven, yo a donde voy siempre meto todo lo que hago. No, yo he buscado, he buscado, yo he batallado. Ah, te paso el catálogo para que veas ahí qué rollo, qué calidad y todo. Ya estamos hablando de negocios de aquel, oye, a ver qué, bueno. Para que vean que esto es orgánico, eso sí va. Esto es orgánico. Sí. Ok, y chaquetas y serigrafía y qué más, ¿o qué me estabas contando? Sí. Ah, de que estabas hablando de negocios con el tipo este. Sí, entonces como, pues uno cuando se presenta, pues platica ahí de todo un poco, ¿no? Como qué hace y eso. ¿Ya viste? Y luego, habiendo esas madres, aquí lo puse. Ok. La voy a vender. ¿Quién compre esta paleta chupada por ahí? Sí, te la compran. Es más, si la dejan, la pongo. Dejan, pongo la paleta. Se la va a regalar a la primera persona que mande mensaje. Ah, bueno. Mi ADN. Ahí está. Bien baviada. Ay, no, al rato que ve el puto. Al rato que ve el video, voy a ver mis pinches jetas y todo porque me analizo y digo, ay, qué horror. ¿Qué hice? Sí, ya habría idea. Bueno, me estabas contando del tipo este. Sí. Sí. Ah, tantito, a mí se nos da el rollo bien, claro. Ya estamos viejos. Estamos alucinando. Ya. Ya, ya, ya. Sí. Y total que una vez, pues sí, para, hola, ¿cómo estás? Fulante de tal, fultadito de tal, chuchuá. Buena onda, dije, es cool, sí. Peluchino, barba, vale. Es como que, ok, sí, pues sí. Un 90. Mira. Muy bien, puedo saltar con eso. Y ya, total que la siguiente vez, pero fue por, sí, por negocio, no sé qué, y me llevó ahí un detallito. Y yo, ay, pues muchas gracias. Y yo, no lo hagas. No, que sí. Obviamente, sí nos encanta, no, mamá. Pero tú cuando sientes que alguien no. Sí, la química. Sí, no, pues no. No, y aparte, deja tú, cuando alguien es como demasiado lanzado, es. No, no. Demasiado intenso, ¿te refieres o qué? No, y al punto de que la tercera vez que, no es tercera cita, tercera vez que me vio un ramo de flores y quiere ser mi novia, yo. No me lo dijo. Tenía el ramo de flores, nada. Una tarjetita. O sea, la tercera vez ya quería, la tercera cita, supuestamente. Sí, y yo, no. O sea, le dije, no, no te conozco, no sé qué rollo. O sea, con el que. Y se aguitó. Pues sí. Con la tercera, bueno, sí, la tercera vez que te veo. Y esto, no, se me hace muy cool, ¿no? Y aclarando, mi exesposo, el papá de mi hijo, lo conocí desde la prepa, amigos, y ya después nos casamos y años de novios. O sea, ¿y cómo crees que voy a andar con alguien? Ah, sí, te vi ahorita. Ah, sí, mojo, yo te novia. A la tercera cita. No, o sea, soy rara. Ya estás viendo, yo soy rara. O sea, otras morras pueden decir, ah, sí, o sea, no, yo estoy bien pirata. Sí. Honestamente, quien quiera andar conmigo, quiera conocerme bien, yo estoy pirata. Pero bueno. Entonces, fue lo que le dije. Mi hijo, no, no. Y luego, este, no, no sé qué. Y que me había invitado con sus amigos a unas carreras de no sé qué. O sea, no me voy con alguien que apenas conozco a quién sabe dónde y si me matan, me hacen trocitos, me vienen por kilo. Sí, está cabrón. No, o sea, no, yo no, es que muchas gracias, no. Y otra vez, y nos vimos y a otras flores y otra vez, ¿quieres ser mi novia? No, mi hijo, no. Ah, dos veces se te declaró. Sí. Y las dos veces le dijiste que no. Pues no. Y ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué, güey? No, güey, aparte, te voy a enseñar los mensajes. Ahí está, los tienes. Soñé contigo y con... No, es que está, está muy... Muy intenso. Sí, no, voy a hacer mi propio podcast que me vas a producir y ahí voy a contar todo. Está, lo armamos. De hecho, sí quería hacer algo así de las citas y estar saliendo con gente y ver qué pedo y... ¿Qué crees? Ay, robo, baches. Sí. Eso estaría bien, ¿verdad? ¿Y cómo me vale, madre? Pues sí. Es decir, cita número 24. El joven 24. Pues fíjense qué. Vamos a traer chicas que hayan ido en citas de Tinder y chicos, eso estaría interesante. Sí, es una experiencia. Que vengan y cuenten sus experiencias, sus malas experiencias. Las buenas, qué güey. Ay, pinche menso, pues está bien. Pues sí, claro. De todo. De todo. Todo más que es como el amarillismo, la sangre acá. Te pasas. Pues bueno. Algo más que le quieras agregar. Ya casi una hora aquí, 52 minutos. ¿Llevamos 52 minutos? Ahí lo puedes ver. Sí, aquí está mi relojito. Oh, sí, es cierto. No, pues estamos al chingazo, ¿no? O sea, tú y yo, mira. Podcast, así. Es la segunda vez que lo veo, quiero aclarar. Porque así me mandaron mensajes. Algunos te mandé uno de los que me mandaron. Pero me mandaron mensajes de que qué onda contigo, que si era tu amiga, algo más, compa, que qué, que la chingada, cuánto tiempo de conocernos. O sea, segunda vez que lo veo, pero hay química, me llevo bien con este güey. Sí, o sea, sí, cuando se nos da, se da. Se da. Pues listo, amiga. Agrega tus redes sociales, pero sin el tim, 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 porque luego me voy a hacer trabajar. Así rápido, ¿no? Ya es mucho en todas las redes sociales. Uy, no. Animada, con la paleta, pues, para que. No, la vas a vender. No, a vender la paleta esa en. No, me voy a traer la otra un plumón y voy a ponerle aquí así. Sí, ya es mucho en todas las redes sociales. Aquí atrás. Ya es mucho en todas las redes sociales. Ahí. Sí, no, yo me sentí engañada. Yo me sentí bien idiota. Bien idiota. No, es que a mí se me olvidó. Como te digo yo, aquí, pues, estoy bien. Y hasta un comentario de alguien ahí, de, ni le puso nada. ¿Alguien le puso? Sí. En YouTube. Sí, ni le puso nada. Ni le puso nada. Y yo, ah. La lagrimita. Viendo en el baño mientras mi ave lloraba. Sí. Bueno, estás como ya es mucho. Jazz Watcho en todas las redes sociales. En la Página Azul, en todas las redes sociales. Hay otras morras que están haciendo, bueno, no creo que sean morras. Yo creo que son vatos que bajan mis fotos y les quieren vender. ¿Ya las están rolando? Ah, sí, sí, sí. Desde que inicié. Han hecho cuentas falsas que Claudia, que Samantha, que otros nombres, pero soy, están mi foto. ¿Y que no te aguitas? No, pues, es publicidad, como sea, es publicidad. Es publicidad. Lo que sí es que, es que me da hueva también hacer la marca de agua. Me han dicho, ponle marca de agua a todo lo que haces y yo, ah, da hueva. Es publicidad, ah, qué hueva. También, ponle marca de agua. Bueno, tú sí, güey, bueno. Es que también sí deberemos, la neta sí deberemos de hacerlo. Porque yo he visto tus reels que no sales tú, nomás como que la partita del invitado y lo están subiendo y pues, pues, todo esto cuesta vale y así, ¿no? O sea, tal vez yo pondré mi marca de agua después al material, a todo el rollo. La paleta. La marca de agua es la paleta. Ah, sí. La paleta chupada. Ya sé. Pues bueno, ya, muchas gracias. Gracias, gracias por invitarme de nuevo. Gracias a todos los que nos están viendo. Por favor, denle like, suscríbanse a todas las redes de acá, mi amigo, a su servidora y todos los que nos ayudan a seguir adelante. ¿Quiénes te patrocinan a ti? Mi agua. ¿Tu agua? Rachi Escarillo Podcast. Ahí está mi agua. ¿Sí la vendes? Sí, están en más de 700 oxos. ¿Neta? No, cierto. Ay, yo digo, ah, güey, ¿a poco? Menso, no, yo te creo todo. Sabe a barbón tatuado. No, trae tu sudor. Ándale, trae mi sudor. Trae su sudor. Después del gimnasio, aquí he hecho las gotitas. Ya vi que está bien pegado, ¿eh? Ahí está. Ay, yo las pegué de ahí nomás. Órale, vámonos. No, pues sí está cool. Ahí está. Oye, pues deberías de vender productos y algo, playeras. Ah, ¿qué te voy a hacer? ¿Va a vender playeras? ¿Va a vender? Ya se química. Ya, ya me giró la ardilla. Ahí está, nos hacemos algo, pues. Sí. Pues listo. Bye. Gente, muchas gracias por haber escuchado el podcast de LaFalo y nos vemos en la próxima. Bye.